Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Circo, este es mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión. Pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!